Y donde también están pidiendo la reconexión para tener energía eléctrica es en Álamo. Los afectados aseguran que la limpieza en las zonas afectadas ya fue hecha por los mismos habitantes de la ruta Aquiles-Serdán-Tincontlán. Y así, decenas de habitantes de esta ruta exigen a la Comisión Federal de Electricidad la reconexión del servicio de energía eléctrica en sus comunidades. Ya que llevan más de seis días sin luz en sus hogares, situación que afecta a cientos de familias en este sector. Los afectados desde muy temprana hora acudieron a las instalaciones de la CFE localizadas en la calle Bucarelli de la zona centro para solicitar la rehabilitación de las líneas. Ya que es fundamental para ellos contar con el servicio, sobre todo porque existen muchas personas que están intubadas derivado de los problemas del COVID-19. Asimismo, indicaron que para agilizar las labores en esta ruta, en donde son varias las localidades las que no cuentan con luz, los mismos pobladores se organizaron para llevar a cabo los trabajos de limpieza en los lugares donde cayeron árboles, ramas e incluso los mismos postes por las fuertes ráfagas de los vientos. ¡Gracias!